¿Qué tal? ¿Cómo están? En esta ocasión nos acompaña de nuevo este Diego Merino, que agradezco que nos hayas apoyado. Al contrario, muchas gracias. Y nos va a hablar del Marqués de Sade. Entonces, bueno, pues, sin más, ¿quién es el Marqués de Sade? Pues muchas gracias a ti y a todo tu auditorio por la invitación. Siempre es un gran honor participar aquí contigo. Y entonces, bueno, pues, ya habíamos platicado un poco de esto y recuerdo que leyendo los comentarios de la última vez había un chico que decía, pues, ¿por qué no hablan un poco más de Sade? Entonces, pues, por mí encantado, me alegra enormemente que se dé ya la oportunidad. Pues, Sade es un pensador interesantísimo que puede ser abordado desde muchas perspectivas, desde la cuestión literaria, filosófica, ensayística. En varios casos Sade no se limita solamente a la novela y el cuento corto, sino que también hace varios ensayos. Lo único que sí no experimenta mucho es la poesía. En la poesía se mantiene muy al margen. Solo tiene un poema, un poema que él mismo después critica. Y digo que después critica no como estos ejercicios de estilo de un autor que escribe algo y después lo deja y lo critica, sino termina el poema y de inmediato viene un ensayo sobre este poema. Es una situación que poco se ha estudiado, digna de ser vista, pero no tiene mucha profundidad, digamos, filosófica y a lo mejor ni siquiera estética, ¿no? Pero bueno, Sade es un pensador de esta naturaleza que puede ser abordada desde muchas perspectivas, psicológica, filosófica, políticamente hablando, y hasta ahí una muy dudosa epistemología, pero también puede ser abordado desde ahí. Y bueno, en este tenor, y bueno, haciendo gala del canal, pues habría que analizar a un Sade de carácter filosófico, porque a mí no me cabe la menor duda que Sade es un filósofo y bueno, a final de cuentas, haciendo honor al divino marqués, pues con que yo lo diga basta, pero pues la verdad no basta. Entonces no soy el único que considera Sade un filósofo, Pierre Klosovsky, Maurice Blanchot, Annie Lebron, Michel Onfray, una larga tradición de Simon de Beauvoir, hasta cierto punto, una larga tradición de filósofos, consideran que la obra de Sade no se limita a la transgresión literaria, sino que también hay una implicación filosófica y que pues entre orgía y orgía hay algo, ¿no? Y de hecho, entre las vejaciones que sufren sus personajes, tanto héroes como antihéroes, pues hay muchos elementos que de alguna forma como que comprueban o que Sade busca estar comprobando, ¿no? Un poco como en los diálogos de Platón, en donde la ingenuidad o lo obtuso de ciertos personajes demuestra que Sócrates estaba bien, ¿no? Pues un poco será así las vejaciones y monstruosidades de los personajes en Sade, ¿no? Las dos obras paradigmáticas, Justine o la virtud, o las desventuras, infortunios de la virtud, o Juliette o el vicio altamente recompensado, pues son estas dos ideas, ¿no? Donde la virtud genera decadencia y un sufrimiento, pero no es un sufrimiento que nos lleva a placeres, como vamos a ver a continuación. En cambio, Juliette como figura paradigmática del vicio, pues se ve altamente recompensado todo el tiempo, ¿no? Entonces, mientras que en Justine todo va hacia abajo, en Juliette todo va hacia arriba y lo que depende, jugando con estas ideas de abajo arriba, pues será el ejercicio de la virtud o el vicio. Y aquí, pues estoy apelando ya a la idea de un público versado en términos de filosofía, pero también entiendo que hay muchos otros invitados al canal que no están familiarizados con esto. Entonces, cuando digo vicio, no estoy hablando propiamente de drogas, alcohol o algo así, sino estamos hablando como de esta degradación del espíritu o degradación mental, etcétera, ¿no? Sería como una contraparte o antítesis de la virtud, ¿no? En ese sentido, vicio. Y también Sade así lo asimila. De Sade hay mucha tinta en cuestión biográfica, entonces, pues quisiera saltarme esta parte sin dejar de decir que, pues, Sade es uno de estos filósofos, a mi parecer, congruentes con la obra. A mí me parece que no tiene por qué haber necesariamente un análogo biográfico con uno filosófico. O sea, puede ser que muchos autores no sean como, pues que no asimilaron su filosofía en vida, ¿no? Como a veces se le tilda a Nietzsche, ¿man es? A Heidegger o a Nietzsche. A Nietzsche yo creo que sí fue muy congruente con el santo decir sí, a pesar de la tragedia, pues, sus enfermedades, pero bueno, como dice el doctor Herbert Frey, Nietzsche es el filósofo del vino que no toma vino. No porque no quiera, sino porque no puede, ¿no? Está muy enfermo. Pero, Sade es uno de estos personajes, que sí son congruentes. No hace todo lo que escribe, eso hay que decirlo. Y si no lo hace, me parece porque no tuvo tiempo y también porque hay cosas demasiado descabelladas. Entonces, pero cuando él está fuera de la Bastilla, cuando está fuera de Charentón, este manicomio en el que acaba sus días, pues sí, hace un montón de cosas tremendas, ¿no? El escándalo de la Cantárida, el escándalo de la sirvienta. Entonces, hay mucho que es sobre la biografía de Sade. Entonces, no andaré en ello porque me parece que será mucho más enriquecedor entrar en materia filosófica, pero basta con saber que Sade sí era un filósofo criminal, ¿no? Como dijera Pierre Klosowski en esta obra de Sade, mi prójimo, en el prólogo. y Sade aborda varias posturas. No es un filósofo sistemático, por supuesto, no se acerca a Kant, no se acerca a ninguno de estos autores que son rigurosos en la lectura. A Sade puede empezarse por donde sea, desde los ensayos hasta los cuentos cortos o las novelas como Justine, Juliette, Aline y Valcourt, etcétera. Pero sí podemos de alguna forma abstraer un poco de los elementos para hacer un orden. Y me parece que todo comienza en Sade con una propuesta metafísica ontológica. Y la propuesta en Sade es, combinando metafísica y ontología, vientre materno es destino, dice Sade. Vientre materno es destino, esto es, la naturaleza es caprichosa y ha conformado el universo de una manera determinada. Ahora bien, esta conformación no es una situación deliberada, no es la figura del dios intervencionista judio-cristiano que toma cartas en el asunto y estructura el universo de tal modo que sea lo más propicio para, no quisiera decir sus fines, son términos más bien estirnianos, pero vamos, para el mejor de los mundos posibles tal vez, o es un diseño inteligente, pues, deliberado, pensado y ahí está sublimado en la creación, ¿no? En Sade no, la naturaleza como el Tao, ¿no? irrumpe, fluye, escupe, rejurgita sus discursos metafísicos y acontece tal y como está. pero esta conformación de alguna forma sostiene Sade es nociva para nosotros, es decir, el mundo, el universo, la naturaleza es un mundo doloroso, es una situación sórdida para la existencia humana, ¿no? es decir, no será la voluntad de Schopenhauer ni de Maylander, pero sí reconoce que el modo en el que se desenvuelve el universo es pernicioso para el ser humano y es una madre malvada, digamos, es una madre violenta, es una madre que nos hace sufrir muchísimo y en este sufrimiento tampoco tendríamos por qué verlo con ojos de Sioran dolorosamente, no, es la constitución natural y en esto tenemos que aprender a regodearnos, ¿no? Entonces Sade empieza el proceso de la epistemología, la ética y la política a través del reconocimiento de que existe esta entidad, este dirá este Singer en el segundo volumen de la naturaleza del amor, en Sade el cosmos es un abismo, es un hoyo negro que se chupa absolutamente todo. Como dice Philippe Soler en el texto Sade, un texto que debe ser leído con pinzas porque la segunda parte se presume como un texto encontrado de Sade, en realidad es la autoría de Philippe Soler con abstracciones interesantes y hasta un estilo muy bien copiado pero con cuidado ahí. no lo dice abiertamente Soler entonces puede el lector primario o principiante confundirse entonces habría que tener muy en cuenta que este texto no es de Sade pero dice Philippe Soler es el teólogo negativo es decir Sade si está apelando a que el mundo es horroroso y se consume es un nilista muy oscuro y dentro de los filósofos malditos que ya hemos platicado como dijeran los youtubers profesionales abajo en la descripción está el link ¿no? pero bueno supongo que estará el link abajo del otro video de todos los filósofos malditos Nietzsche Schopenhauer Choran Mailander Caraco Lincola Thomas Ligotti etc a mí salvo lo que pueda reconocer el maestro Slimen Bonilla o lo que pueda reconocer este Mike Lecumberri a mí me parece que el único verdadero filósofo protervo el verdadero filósofo maldito y único es Sade porque a Nietzsche lo hemos alcanzado a Schopenhauer en algunas cosas por supuesto no en todas a Schopenhauer lo hemos comprendido y Caraco se relega pero Sade es un pensamiento que no es asequible y que esperemos que nunca lo sea porque la propuesta de Sade es sórdida es decir la naturaleza es horrorosa nos lleva a un abismo pero yo necesito de alguna manera ser compatible con ella es decir la naturaleza y aquí similar a lo que planteará este Aristóteles en el que claramente hay esclavos y claramente hay amos para Sade será lo mismo hay claramente quienes mandan y quienes deben ser mandados los dominadores y los sumisos los sádicos y los masoquistas ahora bien le pido al público que me permito usar el término masoquista aunque no sea un término así como el de sádico que no utiliza Sade recordemos que el término sadismo proviene después de Sade haciendo referencia a estas desviaciones sexuales que buscan el placer a través de la destrucción los masoquistas tampoco existen en Sade porque el término tiene que ver con masoch en las venus de las pieles creo que es el título correcto de la obra en el que bueno masoch a través del término masoch viene pues masoquismo pero para ser más fluido en el discurso utilizaré los términos sádico y masoquista aunque Sade no los utiliza pero para Sade es claro hay un sádico que está presente un sádico que busca destruir al otro sobajarlo pero también hay un individuo un agente determinado que es el masoquista que debe recibir de buen modo todas estas situaciones adversas y ahí es donde viene uno de los juegos dialécticos en Sade más atroces hay una clara exhortación de Sade esto lo podemos ver en Filosofía del Tocador cuando uno de los personajes sostiene que lo que le están haciendo le duele y uno de los divertinos dice espera porque esto paulatinamente termina convirtiéndose en placer el dolor es una constitución natural del universo que de alguna forma nos provoca placer por eso es tan horroroso porque no encontramos placer en las situaciones ligeras o amables sino encontramos placer en el dolor en la destrucción en la vejación en lo sordido entonces bueno en este sentido dice Sade el sádico de inmediato tiene acceso a los placeres y en ese sentido sería pues un tanto cuanto ético ¿por qué? porque a mayor experiencias pérfidas perversas y horrorosas yo tengo más voy dándome cuenta si soy un sádico o soy un masoquista ese es el primer punto epistemológico la naturaleza metafísica mente hablando tiene esta construcción ¿cómo conozco yo la naturaleza? pues a través del sufrimiento y si el sufrimiento que experimento a lo largo de la vida me causa placer pues entonces soy un masoquista y si el sufrimiento a lo largo de mi vida está normalmente facultado por mí o me gusta hacer sufrir pues entonces soy el sádico sin embargo los divertinos o antihéroes de Sade como sádicos o sadianos tal vez el término más correcto necesitan que la víctima sufra y aquí hay una un tema increíble interesantísimo que no ha sido explotado que es el problema de la apatía empatía en Sade Sade lo deja muy en claro tenemos que ser apáticos apáticos frente al sufrimiento de los demás ¿por qué? porque esto me aleja del otro aquí entra el término de Michel Onfray en los Ultras de los Luces y dice Michel Onfray el único término realmente filosófico en Sade es el deisolismo que es justamente lo contrario de Leibniz somos monadas cerradas somos monadas herméticas en las que yo no me reflejo con nadie y por lo tanto no me tengo que responsabilizar de nadie un poco el discurso de Lord Henry Wooten con Dorian Gray yo no me responsabilizo de nadie no tengo por qué responsabilizarme de nadie y fluyo entonces esta monada cerrada es sádica o masoquista entonces la manera en la que puede transgredir de buen modo el sádico es a través de la apatía no me interesa el otro no participo de sus aflicciones y entonces puedo dar rienda suelta a mis necesidades sin embargo y esto es muy curioso hay un discurso secundario o implícito mejor dicho en el que Sade parece que exhorta a la apatía pero no a la apatía de ponerme en el zapato del otro para poder experimentar sus aflicciones y entonces reprimirme un poco como este rasgar velo maya y entonces reconocer que el otro sufre entonces pues me detengo y soy compasivo no al contrario me pongo en los zapatos del otro para ver qué es lo que le podría causar más sufrimientos y entonces infringírselos no sé pensemos en cualquier o sea dense una vuelta al museo de tortura o a la secretaria de hacienda y entonces hay instrumentos que escapan a la comprensión si quieres matar a alguien torturar a alguien por qué tanta hazaña para Sade esa es la idea tengo que ser empático qué tanto puedo qué le causa sufrimiento a este individuo qué podría causarle y empezar a generar toda esta situación que realmente lo destruye entonces el sádico necesita que el masoquista sufra para que él pueda obtener placer pero al mismo tiempo Sade le dice a los masoquistas disfruten del placer esta exhortación al disfrute del placer es una afronta contra el sádico porque si el masoquista disfruta de la de la sodomía disfruta de la destrucción pues entonces pierde placer el sádico y el sádico se ve obligado a ser cada vez más duro y el masoquista a disfrutar más es un círculo vicioso realmente vicioso que los va destruyendo a los dos porque cuando esto infringe dolor a este otro y este lo disfruta entonces se apodera del otro y se cambia justamente los papeles y entonces este está obligado a sobreponerse y volver a cambiar este círculo lo estoy haciendo hacia arriba pero en realidad es hacia abajo es muy oscuro reduce a los individuos a la nada y dice Sade esto no está bien ni está mal es lo natural así es la naturaleza la naturaleza hace eso con nosotros es violenta arrebatada una madre terrible que me dedicaré a destruir dice algo así Sade en este sentido pues tenemos que el individuo está obligado a través de este ejercicio epistemológico repito del reconocimiento del sufrimiento saber en dónde está parado y entonces apropiarse y reapropiarse de su constitución ontológica para poderse desenvolver en el mundo y esto pues nos lleva a la política de Sade donde uno de los libros más atroces Aníle Brom en Sade de pronto un bloque de abismo así se llama el texto dice para empezar a leer a Sade hay que empezar con los 120 días de Sodoma a mí me parece que es justamente lo contrario claridad su postura y es muy interesante pero a mí me parece que justamente es lo último que habría que leer de Sade los 120 días de Sodoma no nada más porque para el lector principiante es una afronta monstruosa sino porque también de alguna manera es un culmen en el proceso filosófico que hemos visto de la metafísica a la epistemología ética y luego la política Sade es genial y por ejemplo en esta película de Letras Prohibidas protagonizada por Jeffrey Rush una película que no tiene nada de biográfica hay que decirlo muchas veces se ve como película biográfica pero no tiene nada que ver por lo menos el final pero tenemos un Jeffrey Rush como jovial sórdido y así era bueno presumimos que así era Sade por los textos que tenemos referentes a su vida pero Sade Sade es ambivalente en la cuestión política pero si nos circunscribimos a esta línea en la que estamos hablando de un Sade intempestuoso subversivo nos encontramos con que Los 120 de Sodoma es un texto político o es el texto político por excelencia de Sade y creo que Pierpaolo Pasolini en el spot publicitario para su película de Saló que es justamente la adaptación de la novela de Sade en el spot publicitario dice Pierpaolo Pasolini los verdaderos anarquistas son los fascistas porque ellos ponen las reglas pero no están sujetos a estas reglas por eso son total y absolutamente anárquicos pero necesitan a otros bajo su control entonces en Saló en el caso de Pasolini o en el castillo este de los 120 de Sodoma pues son los cuatro libertinos que hacen y deshacen a mil personas y esa es la postura de Sade el que está arriba es el que tiene el poder para apropiarse esto no lo dice así Sade esto más bien es Stirner pero vamos de alguna manera esta es la estructura en Sade la naturaleza vientre materno es destino por más que yo me esfuerce por ser un sádico o por más que yo me esfuerce por ser un masoquista pues esto no es posible está delimitado en el seno materno ¿no? y para ir delimitando pues la última parte para si es necesario hacer alguna aportación final que quisieras que se tocara pues todo esto pues se ve contrapuesto total y absolutamente a los valores judio cristianos ¿no? en donde para Sade la moral Dios etcétera en un texto fuertísimo que se llama Fantasmas un pequeño ensayo muy desde las entrañas ¿no? le escupe fuerte con mucho coraje a la figura de Dios en este texto Sade reconoce que no todo sufrimiento genera placer la mortificación de la carne a través del ejercicio de la sexualidad genera mucho placer cuando involucra el sufrimiento pero el sufrimiento que genera la creencia en Dios la religión la moral el estado conservador etcétera es un sufrimiento que no genera placeres al contrario nos en sí mismo y nos aleja de la naturaleza ¿por qué? porque considera Sade que todas son construcciones lejanas a la naturaleza hay un punto en el que Sade confiesa todo aquello que llamas milagro magia o religión son los límites de la ciencia pero la ciencia alcanzará estos límites los romperá y entonces dejarás de llamarlo magia y lo llamarás tal cosa es decir la ciencia llega hasta donde está la magia o la religión o Dios pero basta con que dé el siguiente paso y eso deja de ser magia y deja de ser religión y ya o sea vamos para Sade el meollo está en la naturaleza y bueno es un pensador formidable me parece no es una lectura fácil pero si es arrebatado y vamos al final pues todos tenemos un pequeño perverso o un gran perverso ahí adentro que no podemos pasar por esta vida sin leer al gran Sade y a manera de términos salvo repito no sé si tengas alguna cuestión que quisieras relación con el republicanismo la ilustración mira si Apollinaire en una obra que se llama Marqués de Sade sostiene que bueno pues tiene ahí una que él es el que faculta la revolución francesa gritando desde la bastilla etcétera de hecho él lo sacan un día antes de la toma y todo esto debo reconocer que yo me he centrado en la filosofía política de un Sade maldito esta cuestión del fascismo que además son no podría decir utópicos más bien panoramas distópicos muy en el en el discurso de la república de Platón que de pronto sube y es etérea etcétera a diferencia de la política de Aristóteles que busca ser un poco más tangible Sade tiene estas dos tiene desde esta fantasmagoría ilusoria del Saló que es el que yo me he especializado pero también tiene muchas cosas cercanas hay un apartado entre orgía y orgía como había dicho en un principio en la filosofía del tocador que dice un esfuerzo más franceses en el que habla sobre todos estos ideales y demás y de hecho la obra de Sade siempre fue muy censurada pero este pequeño capítulo fue tomado como panfleto y distribuido como para ser conciencia tiene su postura específica de verdad que no quisiera yo ahondar mucho porque no es mi tema de pues fuerte entonces mucho de lo que yo diría sería arbitrario en este caso pues mejor agárrate al gran maestro Slimen o dame unos meses para que yo retome la lectura sobre todo en estos en estos aspectos es clara la relación que tiene con Marat más de una vez se le quiere cortar la cabeza y demás pero Sade como hierba mala pues siempre se escabulle y se pierde y cada vez que lo sentenciaban a muerte se escapaba ¿no? hay una película que se llama Marat y Sade que refleja muy bien esta relación y hay un texto de una editorial mexicana y de hecho creo que el autor es español que justamente trata sobre esto sobre este tema solo el pensamiento político de Sade si no me equivoco y si no hay inconveniente creo que la editorial es Itaca creo que es la editorial Itaca y si no permíteme cuando se suba el video poner un comentario con la bibliografía exacta de este libro o preguntarle directamente al maestro Sleiman que él como sociólogo politólogo y filósofo político entiende más esta parte ponerlo en los comentarios porque si es muy rescatable repito yo estudio Sade desde la visión más perversa y desde la visión más arrebatada porque bueno son mis temas pero Sade y creo que esto sería mejor culminar así que dejar una visión de un Sade maldito malvadísimo y cruz cruz que se vaya el diablo y venga Jesús Sade tiene mucho que aportar al psicoanálisis a la psicología a la filosofía política y como crítico a la cultura si nos deslindamos de la postura de destruir al otro y y los en las pasiones desbordadas el desollamiento ajeno etcétera Sade está planteando cosas que Freud retomará en un futuro y es una crítica a la cultura hay una cita interesante que dice Sade yo no invento nada solamente lo que veo entre los barrotes de esta celda y lo repito pero yo no estoy inventando nada es una crítica a la humanidad o a la parte más oscura de la humanidad y pues sí es una exhortación a vivir la vida hay una parte en la que él dice espero que los desvaríos de mi juventud se vean todavía triplicados en mi vejez es el ejercicio de la vida entonces Sade puede ser analizado desde la versión más transgresora pero también hay mucho de amable dentro de la monstruosidad que mantiene no es disculpar a Sade de ninguna forma yo no quisiera disculparlo nunca al contrario y no tiene por qué disculparse además pero vamos tampoco es un pensador que se quede solo en el espacio intrincado burdo sino que hay una propuesta filosófica y literaria muy interesante que no nada más aquellos que gusten de la estética de lo grotesco pueden acercarse también aquellos que gustan de planteamientos pues primarios ahí está Sade tiene mucho sobre todo los ensayos creo que los ensayos son pues menos transgresores porque está haciendo un ensayo y nada más en las novenas pues ya meterá estos personajes pero pues sí dame un chance y hacemos una segunda parte para la política porque de la política pues está los 120 días de Sodoma de la cual se puede decir mucho pero es la parte ideal distópica de Sade un grupo pequeño y hermético que maneja a los demás a su placer pero no claro tiene mucha relación con otras cosas mucho más inmanentes digamos pero por el respeto al canal pues no quisiera hablar de algo que se escapa a mis estudios más hondos pero bueno ahí está recomiendo para el caso a Maurice Blanchot con Sade y Lautremont Sade mi prójimo Klosowski si no me equivoco tiene un capítulo expreso nada más para eso y la primera parte de Marqués de Sade de Apollinaire que es como una biografía ahí también habla un poco de estas relaciones que tenía Sade con con estos personajes entonces pues bueno para terminar con con el gran Sade pues creo que será necesaria una cita porque si no pues se pierde un poco mucho bla 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 pero no atendemos justamente a a Sade y bueno aquí hay una cita que me parece interesante todas las citas en Sade son muy chistosas pero chistosas y arrebatadas habrá que ver con con qué ojos se leen y dice el pasado me impulsa el presente me electrice y no temo el porvenir espero que el resto de mi vida supere aún más los extravíos de mi juventud la naturaleza ha creado a los hombres sólo para que disfruten de todo en la tierra esa es la ley más valiosa y será siempre la de mi corazón y bueno ese es el pensamiento de someramente de Sade y bueno pues muchísimas gracias al auditorio por supuesto y pues a ti gran honor muchísimas gracias 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 gracias